Vamos con la última hora de Leo Messi tras su gran exhibición en el partido contra Honduras. La ciudad de Miami se engalanó para recibir a la selección argentina y a Leo Messi. El conjunto de Lionel Scaloni llegó al suelo norteamericano para jugar un encuentro amistoso contra Honduras en este parón internacional con vistas a una preparación para el Mundial de Qatar. El partido fue dominado de cabo a rabo para los vigentes campeones de América con el 10 como capitán del barco. Pasado el primer cuarto de hora, la pulga le metió un pase fantástico a Papu Gómez al estilo Jordi Alba y este se la regaló a Lautaro para que anotara a placer. Ya en el añadido de la primera parte, el rosarino puso del 2-0 desde el punto de penalti. El 7 veces balón de oro se guardó su mejor truco para la segunda mitad ya que en el minuto 69 firmó un golazo de mucha calidad. Su equipo recuperó rápido y aprovechó la posición adelantada de López tras un fuera de juego en el que se quedó solo. Dalvis Celeste recuperó fácilmente la zona de ataque y el esférico le cayó a un Messi que hizo una vaselina preciosa y perfecta de primeras para colocar el 3-0 en el marcador y provocar los aplausos del respetable. Por tanto, nueva exhibición, nuevo partidazo de Messi con su selección en esta temporada en la que se está saliendo el argentino que ha hablado tras el partido sobre sus sensaciones en el terreno de juego. Lionel Messi está feliz y eso se nota cada vez que se pone la camiseta de la selección argentina. Cuenta los días para que llegue el Mundial de Qatar 2022, pero mientras eso pasa, disfruta de los partidos de preparación. Así lo demostró este viernes con un golazo y un tanto de penal, el nuevo triunfo 3-0 del combinado de Lionel Scaloni. Frente a Honduras, la estrella del Paris Saint Germain fue nuevamente el gran protagonista, tanto antes, durante como después del compromiso. Otra linda noche con la selección argentina. Gracias por el apoyo, una vez más se escribió en sus redes sociales. Ante los medios, analizó el partido y señaló que nos sentimos bien como siempre. Una idea cada vez más aceitada y clara, conseguimos un resultado positivo. Luego al hablar de su segunda anotación explicó, iba a arrancar, pero vi que el arquero estaba adelantado y le pegué al arco. El Mundial, con mucha ilusión para que llegue, pero al mismo tiempo con calma. Tenemos que estar bien en nuestros clubes para llegar de la mejor manera. Y hay que disfrutar, estamos a full y nos toca trabajar muchas cosas, aprovechando cada momento para seguir creciendo. La ilusión de los hinchas. Nosotros estamos igual que ellos, que la gente con la misma ansiedad, ganas e ilusión, pero con tranquilidad. Porque si bien tenemos un gran equipo, el Mundial es especial y hay que ir paso a paso. Los debutantes, son chicos que ya los conocemos. Thiago Almada, tiene mucho futuro, es un jugador muy rápido. Buen uno contra uno, complica, tiene ganas y Enzo Fernández es inteligente. Son dos jugadores muy buenos. Su presidente en el Paris Saint Germain. Me siento bien, anteriormente la pasé mal. No terminé de encontrarme nunca. Este año es diferente, llegué más acomodado al club, al vestuario, al juego. Me siento muy bien y volví a disfrutar. Por tanto, Messi que se muestra feliz y contento tras su partido contra Honduras. Así que ya para acabar, vamos a hablar de unas palabras de un amigo y excompañero de la pulga respecto al crack de Rosario. Sergio Busquets sigue en la distancia a Leo Messi. Con él, compartió muchos partidos en el Barça hasta que el contrato del rosarino expiró y se marchó al Paris Saint Germain. En la rueda de prensa previa al España Suiza, a Busquets, le preguntaron cómo ve a Messi con la selección argentina. Dijo que lo ve mucho mejor desde que ganó un título con albiceleste. Seguro que a Messi le hacía falta conseguir un campeonato como la Copa América y cómo lo consiguió fue importante, destacó. Ve a Messi disfrutando de una segunda juventud con la selección nacional. Me alegro mucho por él. Ojalá le vaya lo mejor posible, no solo por ser su amigo, también porque me gusta el fútbol. Ser el mejor del mundo y poder disfrutarlo sobre el césped siempre es un placer. Le deseo lo mejor.